¡Gracias! se levanta así un poquito va a poder más suave creo que ahorita la van a poner así gracias está quedando bien guapa acuérdate de la mejor el coxiler líquido no te limpia también como uno como uno este cremosito y ahí rellen perfecto corazón acuérdate que la punta de la brocha es la que va a sellar es la que va a sellar la punta porque estás aplanando en medio tú tienes que aplanar la punta para poder sellar el coxiler ok solamente la punta y es la sola la esquina te quita fíjate nomás la diferencia así como te lo está diciendo Daniela perfecto pero solamente es presionar solamente presiones pero si se la planta más se fíjate define usted donde esta si no como va a ver si y ya pues usted se va mirando en el espejo porque es más o menos cuando se las mira las dos al mismo tiempo para saber para saber como para quedan igual si no puedes tiene que ser mate todos los colores que van en los ojos mate menos el que va en la almendra del ojo muy conectada de televisión de consulado yo voy a usar este café yo he visto muchas personas miren les voy a enseñar que se maquillan así que pasa dejan una línea han visto a las personas que se maquillan y se dejan el eye shadow redondo así como que se lo limpian así que se para que se vea limpio no siempre tiene que ser en círculos círculos lo único que se te mueven es esto no vas a mover la siempre es círculo un café claro ajá ayúdale no 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 había vuelto. Con una brocha más grande, arriba. Sí, para que no se le vea marcado. This is a little more darker. Uh-huh. Creo que estamos un poquito. Si quieres poner uno más oscuro, aquí. La brocha más grande. ¿En dónde se te ve? Ah, sí, pero va a ser. ¿Te ves que ya hay... ¿Este? ¿Cómo, mira? Siempre tiene que ser más... Esto lo va a conectar al medio. No, es que para... Sí, sí, sí. Sí, sí. Esto lo vamos a limpiar. Vamos a conectar esto con el medio. Rellenar. Y lo de enfrente con el medio. ¿Cómo sabemos qué tan alto debe de ir el terminado del medio? Es como ustedes... Como yo tengo clientes que les gusta... Yo a ella sentí la maquina, entonces yo sé lo que se le ve bien. Pero tengo clientes que les gusta chiquito, o más largo. Depende la persona. Como si... Si, no, tampoco, tampoco, tampoco supo. Yo no he visto. ¿Cómo se hace hasta acá? No. Si tienen los ojos chiquitos, lo más chiquito es mejor. Como si ella tuviera los ojos chiquitos, aquí ya lo hubiera parado. Pero, Kaido, vamos a subirle. ¿Qué pasa? Sí, vamos a subirle. Muy chiquito. Vamos a conectar. Se puede arrimar si quiere. Sí, sí. Miren, ahí parece que le queda perfecta. Ábrelo. Pero se le va a ver muy larga, entonces vamos a cortar como dos tiritas. ¿Quién te ha puesto pestañas? ¿Quién sabe cuántas maneras hay de ponerse pestañas? Sí, hay dos maneras. Hay una manera por arriba, que es la que todos hacemos, y hay una manera por abajo, que la primera vez es un poco incómoda, pero ya cuando te... no es en la pestaña, es en como la tirita que tenemos aquí. Pero como si se la ponen bien, no la sienten. Ahí se la vamos a poner arriba, porque luego si no voy a empezar a llorar. Y usamos este, este es el glue que uso yo para las pestañas. Pestaña por medio. Pegamos lo del medio primero, y ya después los lados. Jalamos poquito el ojo. Pero primero se pega el medio para que los lados se puedan pegar bien. Tiene que hacer una, una... ajá. ¿Para el contorno? Sí, va el contorno. ¿Para el contorno? Es contorno y blush, sí. ¿Si vas a usar polvo o...? Polvo ahorita, la siguiente modelo vamos a usar polvo y crema. Veja aquí, aquí es donde tiene que ir el contorno, esta parte. Hay personas que se lo hacen así, no, va así. Tiene que terminar... no, tiene que empezar en donde termine el ruido. Sí, tendremosанный... ... y en este caso, se me hiking sea una advantage. ¡Y ya! ¡Nos vemos sobre la pantalla! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡ carriedo! ¡Qué comprárate! ¡FOR Fayez! ¡Nos vemos su video! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! También lo pueden usar, se ve muy padre. ¿El nuevo sabato? Como el que le pusieron a ella ahorita. La veo muy bonito, ¿verdad? Lo que le pusieron a ella ahorita. ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Ahh! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va a ir! ¡Todo bruto! ¡Vamos a YouTube! ¡Vamos a YouTube!